Rodeaban a los pistoleros valientes. De pronto cuando había un duelo entre dos valerosos pistoleros, los cobardes, los fijones, los fanáticos, los que nunca faltan, los que meten la nariz donde no deben, en el sitio equivocado, de pronto comienzan a ponerse a los costados para evitar la línea de fuego. Con Jesús pasó igual. Tenía muchos amigos, fanáticos, gente que comía, morfaban con él, hasta que vino el día de la crisis. Y Jesús fue un hombre marcado por la justicia, por la política, por las finanzas de su país. Y la gente dijeron, juntarse con Jesús es peligroso. Huyamos. La gente dejó de caminar con él. Los que sanó se fueron. A los que bendijo se olvidaron. Esos quince mil hambrientos, perezosos y vagos que alimentó durante dos ocasiones, se fueron. Los que quisieron hacerlo rey, lo olvidaron. Y en el día de la cruz, lo dejan solo. Jesús de Nazaret es peligroso. Si algún día viniera la persecución al mundo, esa soñada, esperada y ansiada persecución a la iglesia, si algún día viniera esa persecución, entonces volveríamos a los tiempos de Jesús de Nazaret. ¿Quién estaría cerca de él? ¿Quién sería el capaz de decir, yo soy discípulo de Cristo, pueden hacer lo que quieran conmigo, pero no moriré sin antes luchar por el ideal que Jesús de Nazaret planteó? Quiero decirte algo. Este es el tiempo donde se necesita gente que se identifique con el Hijo de Dios. Hombres que sean capaces de vivir su sacrificio. Es necesario que tengamos varones de dolores, expertos en quebrancos. Nos hemos llenado de gentes cobardes, de personas que viven solamente pensando en sus necesidades. Yo visito iglesias donde seríamos capaces de tapizar un muro entero con nuestras peticiones escritas y nuestros lamentos. Lamentos cobardes, lamentos de decrépito, lamentos afeminados. Nos hemos llenado de mujeres lloronas y de gentes malcriadas, de niños mimosos. No tenemos la capacidad ni la fuerza de escribir un pacto de honor con el Dios de la verdad y decir, Señor, a contar de hoy, viviré para ti, para siempre. Yo he vivido toda mi vida dentro de la iglesia evangélica. Nací dentro de la iglesia cristiana hace muchos años, muchos años que no escucho esas oraciones que vi alguna vez en mi iglesia, las que yo mismo hice en el altar de Dios. Esa gente que venían años atrás, pero años atrás al púlpito, diciendo esta frase, Señor, prometo serte fiel hasta la muerte. Hoy no lo escuchamos, hoy no lo vimos. Las nuevas multitudes que se convierten a Dios, hoy en día están pensando lo mismo que de pronto dice el oficial del registro civil, el cura o el pastor a la gente que se casa. los declaro marido y mujer hasta que el primer problema que tengan los separe. Así la gente hoy se convierte en Cristo. Hasta la primera prueba, hasta el primer dolor, hasta la primera crisis, hasta la primera guerra. ¿Saben? Estamos produciendo soldados de manteca, soldados de papel, estamos viviendo en una generación de plástico donde impera la idea de la prestobarba desechable que la usas una vez y después la tiras, la alargas, la botas, porque ya no te sirve más. Hoy vivimos en medio de una generación cuyos valores son maleables, cambiantes, pero las prédicas como las de Jesús de Nazaret permanecen para siempre, son estables, inmutables, su palabra es eterna, su palabra es una eterna fuerza de transformación y de poder. Por eso vivimos en una generación de crisis donde polarizarse con Jesús es un peligro. Hoy en día no faltan soldados de este tipo, soldados así. como Juan el Bautista, como Jesús de Nazaret. Cuando Herodes lo tiene en sus manos, lo ha derivado Pilato ya a su palacio, sabe que la hora de la venganza ha llegado, sabe lo que hace ese infame con mi Mesías, lo cubre de púrpura, le pone una corona de espinas, lo escupen, lo apalean, lo patean, lo tratan como si fuera un perro y ponen sobre sus lomos el toco madero de la cruz y lo envían al patino, a la muerte. Así mueren los que predican la verdad y la justicia. No hay otro camino para los locos del Calvario. El diablo se ríe, la muerte se ríe, los demonios hacen fiesta en el infierno porque han conseguido que Jesús de Nazaret muera. Los fariseos y los saduceos están en un banquete complaciente. Todos saben que nunca más Jesús de Nazaret se levantará sobre la tierra para decir las cosas que de ellos dijo. Los infiernos hacen fiesta a los demonios. Están de ágape, el diablo se ríe, la muerte es vencedora. Todo el mundo sabe que Jesús de Nazaret ha muerto. Pero escuchen lo que pasa. Pasa un día y una noche, pasan dos días y dos noches, pero cuando viene el tercer día la tierra revienta por dentro, la tumba de Jerusalén explota y el Hijo de Dios, la verdad, la justicia del reino se levanta vencedora para siempre y desde ese día Él, Él, Él vive. Desde ese día Él vive. Desde ese día Él vive. y se levanta para compartir su sueño con once locos para decirles vayan por el mundo y prediquen este evangelio a toda criatura. A esos once locos los mataron y a todos los que creyeron como ellos los masacraron. Pero antes de morir sembraron la semilla de la libertad en el corazón de otros hombres esclavos. Y esos esclavos fueron y predicaron pero también los mataron y las multitudes a pesar de crecer las mutilaron a todas los perseguidores de Roma. Pero a pesar de eso el sueño no murió. La semilla siempre estuvo fresca para ser sembrada en el alma de los hombres libres. de los que soñamos con la libertad. Hasta que un día alguien soñó este sueño y lo sembró también en mi corazón como una semilla fértil de vida. Por eso he venido a esta tribuna a sembrar este sueño del Mesías el hombre de la unidad. Es como de pronto él dice si yo fuera alzado de la tierra todos los ojos del hombre me mirarán a mí. Si yo fuera alzado de sobre la tierra a todos atraeré a mí mismo dijo Jesús de Nazaret. No es verdad que los sueños mueren cuando un hombre es asesinado. Los sueños sobreviven. Las más grandes de estas visiones sobrevivirán siempre a pesar de la muerte de aquellos que se atrevieron a proponerlas al mundo. por eso el hombre de unidad hoy seguramente será un disidente tal vez un anarquista tal vez un inconformista como Jesús de Nazaret tal vez un hombre tal vez una mujer lo que yo llamo el nuevo David la nueva Débora estará en algún lugar del mundo tal vez esté aquí representado entre las muchas naciones que han venido a este congreso Dios lo está buscando Dios desesperadamente está buscando un hombre que sea capaz de identificarse con el mensaje del Cristo pero que sea también capaz de llevar la paliza la golpiza y la muerte que él cargó si tú te polarizas a predicar una palabra incómoda como la de Jesús de Nazaret te garantizo que no morirás de viejo como muchos cobardes y tendrás que experimentar seguramente lo propio seguramente la muerte seguramente la ignominia el ostracismo el olvido de las multitudes pero después de todo lo importante para un predicador no es la fama no es el aplauso no es el dinero no es que la iglesia te llame pastor de una gran congregación el mérito de un verdadero predicador no está en lo que consiga en esta tierra el mérito de un predicador no está en los autos ni en las casas que tenga ni en la fama que alcance el mérito de un predicador es estar inscrito en el libro de la vida del cordero que algún día cuando el hijo de Dios se presente delante de su padre y delante de los ángeles diga a este predicador yo se ejecuta en el libro de la vida Gracias.